Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del acoso escolar. El regreso a clases presenciales ha traído consigo dificultades en las relaciones sociales de los estudiantes. El bullying o acoso escolar es uno de los principales problemas en el ámbito educativo al que se enfrentan desde hace años tanto las víctimas como los padres y madres, así como los educadores. En los últimos años ha aumentado el nivel de sensibilización social ante este tipo de dinámicas de violencia que son por desgracia tan frecuentes en los centros educativos. Esto es algo muy positivo ya que hace unas décadas este tipo de acoso era visto como algo normal o incluso deseable. Lamentablemente en muchas ocasiones no se utilizan las mejores estrategias para combatir el acoso escolar y se basa más en castigos que pretenden generar un escarmiento o reflexión en el acosador, los cuales como hemos visto realmente no son funcionales. Existen una serie de estrategias eficaces para combatir el acoso escolar. Estas son algunas de las más importantes. Sensibilizar y crear conciencia. Sensibilizar tanto a niños como a sus familias sobre la existencia de distintos tipos de bullying y cómo estos pueden afectar a la persona que lo sufre. Para ello debe quedar claro que el acoso escolar no es simplemente un problema entre dos personas, sino un fenómeno social que está ligado a toda una comunidad. Además de eso, es de gran importancia educar a los niños y alumnos para que no solo no acosen a sus compañeros, sino que además en caso de que alguno sufra acoso pueda denunciarlo a la mayor brevedad posible a los profesores o padres. Mejorar las líneas de comunicación de la escuela. Trabajar para lograr que la escuela tenga diferentes líneas de comunicación a través de las cuales las víctimas puedan pedir ayuda de manera confidencial y segura, que les permite mejorar la vigilancia del centro a la hora de detectar casos de acoso con la mayor rapidez posible. Potenciar los valores positivos, los valores positivos de convivencia y relación interpersonal en la escuela como la inclusión, la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo entre estudiantes constituye una de las mejores maneras de prevenir casos de bullying en las aulas. Con el objetivo de lograr dicho fin, es importante crear ejemplos y referentes entre los estudiantes, ya que los niños aprenden los buenos y los malos comportamientos de los modelos que reciben tanto de sus padres como de sus profesores. Formar al personal de la escuela. Otra de las estrategias más útiles que podemos poner en práctica para combatir el acoso es de formar el personal de la escuela en la detección temprana de indicios de bullying y en la activación de protocolos estandarizados para erradicarlo y atender correctamente a la víctima. Desincentivar a los espectadores. La mayoría de casos de bullying son posibles gracias a la participación de otros alumnos que actúan como espectadores del acoso, se ríen del mismo o permanecen sin hacer nada al respecto para detenerlo. Desincentivar la aparición de estos espectadores es también una de las mejores maneras de terminar con el acoso, algo que pone en práctica desde hace varios años el gobierno finlandés con el método Kiva. El método Kiva es una herramienta considerada como uno de los mejores del mundo y se centra en educar a los estudiantes para que no animen al acosador ni ofrezcan ningún tipo de reconocimiento a sus acciones, de modo que éste se quede sin incentivos para acosar. Existen muchísimas más estrategias que urge se pongan en práctica en los centros educativos y en las familias.